Son las 6.43 minutos, otro lamentable accidente en las calles del municipio de Maní que dejan una víctima fatal. Precisamente el primer respondiente a esta emergencia ayer fue el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio. Saludamos a su comandante, Fernanda Arevalo. Fernanda, muy buenos días. ¿Qué información tiene sobre este lamentable hecho? Buenos días para todos ustedes. Sí, el cuerpo de bomberos sobre las 4.23 de la tarde recibe un llamado de la comunidad donde no se informan que en la carrera quinta con 25 se presenta un accidente de tránsito. Al llegar al sitio, efectivamente, se evidencia dos vehículos involucrados, una motocicleta y una camioneta. Y se hace verificación de la persona lesionada, la única persona lesionada en este accidente. Y desafortunadamente, la persona muere en el lugar del accidente. ¿Quién respondió el nombre? Richard Díaz Vergara, de aproximadamente 65 años de edad. Ahí ya dejamos toda disposición de la autoridad competente. Por favor, nos precisa, Fernanda, la identidad y la edad de la persona. Richard Díaz Vergara, aproximadamente 45 años de edad. Richard Díaz Vergara, de aproximadamente 45 años de edad, es la persona que falleció. ¿Qué se sabe sobre las circunstancias del accidente? Tenemos entendido que una camioneta adscrita al Ejército Nacional fue el otro vehículo involucrado. Sí, sí, señor. Efectivamente, se confirma que el otro vehículo involucrado está en uso del Ejército. Se conocen como tal cuáles hubieran sido móviles de dicho accidente. Se ha informado por parte de las autoridades que esta camioneta del Ejército era conducida por un soldado profesional y le acompañaba un cabo primero en el momento del accidente. ¿Conoce algún dato sobre la víctima, sobre Richard Díaz Vergara, a qué se dedicaba? ¿Alguna información respecto a él, Fernanda? No, no, no tengo información sobre esta persona. Fernanda Arevalo, comandante de los bomberos de Maní, muy amable por precisar estas informaciones frente a este accidente ocurrido ayer en Maní. Un gusto, que tengan excelente día. Igualmente.